¡Ale! Pañuelos te vi, cadencia al bailar, airoso perfil Me fui diciendo adiós, bienes y adiós quedó enredado un querer Aquí dando pañuelos me fui, que lindo añoran las armas de ayer No me iré, no vendrás, bienes y adiós mi rechazo te alegrará Aquí dando pañuelos me iré, que en mi vida hay que cantar ahora Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, sintiendo en mi pecho también agitar Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, que en mi vida hay que cantar ahora Aquí dando pañuelos me iré, que en mi vida hay que cantar ahora Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita Aquí dando pañuelos me iré, bailando estas armas de piedadita